Se termina el mundo y que vergüenza y yo Sin decirte toda la verdad Por más que me esfuerce no lo puedo conseguir Se termina mi oportunidad Y aunque vos quieras llenar de luz lo que está oscuro Lo quieras llenar Yo no sé si falta un ratito o si va a ser ya Pero te voy a llevar Un ángel me va a cuidar Y sabes que no estás solo Si ya nos quedamos a festejar No te lo van a sacar Y dicen que esa suerte que viene y que va no dura A esta altura Un ángel me va a cuidar Y sabes Un ángel me va a cuidar Se termina el mundo y que vergüenza y yo Sin decirte toda la verdad Por más que me esfuerce no lo puedo conseguir Y se termina mi oportunidad Si ya nos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!